La selección Colombia femenina ya dejó atrás el subcampeonato de la Copa América e inicia su preparación para el Mundial y los Juegos Olímpicos. El equipo que dirige Nelson Abadía se volvió a reunir en Cali, donde prepara dos partidos amistosos ante la selección de Costa Rica. Los encuentros serán el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Estadio del Deportivo Cali y el martes 6 de septiembre en el Pascual Guerrero. Abadía citó a 23 jugadoras para los dos compromisos. Una de las novedades es María Camila Reyes, quien fue llamada a última hora en reemplazo de Jessica Caro, que presentó molestias físicas. Bueno, nos seguimos preparando, el objetivo está claro, tenemos Mundial, tenemos Olímpicos y yo siento que no nos podemos dormir. Entonces, como te lo dije, el objetivo está muy claro y qué mejor seguir teniendo partidos amistosos, seguir teniendo la continuidad con selección. No podemos perder como ese toque, la base que tenemos y esa esencia de estar acá en selección.